Buenos días gente de todo el mundo Hoy está comenzando un vídeo más Aquí en mi canal Siempre que voy a grabar vídeos para vosotros Tienen que pasar un coche, una moto, la abuela paseando el perro Los petardos que yo creo que están al lado de mi apartamento Y eso todo en 5 minutos También sí que es verdad que las gafas las tengo un poco para el otro lado Pero es que no sé lo que pasa Porque, ¿ves? Ahora están bien Pero luego las pongo así y están... ¡No! A ver, a ver, a ver Es la hora de que te suscribas al canal Si no te has suscrito son las, exactamente, las 9 y media de la mañana Aquí está, las 9, ¿vale? Es hora de suscribirte y seguirme en mi Instagram Que está en la descripción del vídeo, ¿vale? Arroba bichetita Vale, vale, vale Y muchos me estaréis preguntando Sonia, ¿de qué se trata este vídeo hoy? Y yo os voy a responder Pues hoy se trata de un vídeo Un vídeo, ¿vale? Que es diferente a todos los vídeos que habéis visto en este canal Waze Hoy es el día que vamos juntos a reaccionar a temazos de gente que me sigue Y que son suscriptores Y que me han dado mensaje diciéndome ¡Bichetita! Que he visto tus vídeos y he visto a tu canal Y me parece la leche Y si pudieses, por ejemplo, reaccionar a un tema que ha salido mío Te lo agradecería mucho Y muchísimos de mensajes de gente Mandándome estos tipos de mensajes Y yo soy en plan ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que vamos a comenzar ahora mismo, ¿vale? La primera persona que he escogido, ¿vale? Bueno, no la he escogido O sea, he entrado en mi Instagram Y he visto el mensaje que me habían mandado hace muchísimo En plan, unas dos semanas atrás O una semana atrás Un mensaje diciéndome ¡Hola, bichetita! ¿Cómo estás? Disculpa que te moleste Soy de Argentina Y vi algunos de tus vídeos en el YouTube Hace poco saqué mi primer sencillo tema Que se llama Lauti Modoti 27 Me gustaría que lo reaccionases para ayudarme A continuar con mis sueños Ese es el mensaje de uno de mis suscriptores Y claramente Que te voy a enseñar al mundo entero Lo que vales, loco Así que vamos a reaccionar al tema De este suscriptor Y, no sé, vamos a verlo Porque nunca lo he reaccionado No sé cómo va a ser Así que empezamos dentro de 3, 2, 1 Y... Lauti Modoti 27 La verdad que Lo primero de todo Es que está muy bien producido el vídeo Tiene muchísima calidad ¿Vale? Hola, amigo, ¿cómo andás? Vos sabés que me levanté hace un rato Con una idea en la cabeza de la canción Que te había comentado Y la verdad que tengo ganas de hacerla hoy Así que si te pinta Avísame Hoy al estudio Y la grabamos Joder No me lo creo A ver, este es un suscriptor mío ¿Vale? O sea, ¿sí? Quiero decirte que Se ha roto por dentro Y no hay por qué O tal vez sí Pero no lo sabes Solo sé que ahora ya te extraño Que todos los recuerdos Me hacen demasiado daño Entonces me pregunto ¿Qué ha pasado en esos años? Si de verdad me amabas O todo era un engaño Y ahora sufre mi corazón Porque solo le hace falta Un poco de atención Hostia Está muy bien producido el vídeo Tiene calidad Sabe cantar O sea Si ya no lo pienso guardar Conscientemente lo voy a tirar Y aunque pueda llorar Eso se trata de interpretar Y yo no hablo de no amarte más Sino que a pesar de lo mucho que te amo más Hay cosas que ya no puedo ni siquiera soportar Entonces no No lo sé Me gusta, me encanta, me encanta O un tal vez O un tal vez Si me amas O me quedes O solo fui Tu títere Por, por qué Nena Hace el tiempo que Solamente quiero Vale, vale Vale, vale, vale Yo creo que hasta aquí Ya hemos visto un poquito De el tema de él ¿Vale? Y yo creo que Es la puta hostia O sea Flipante De verdad Que me he quedado flipando Cuando empezaba a cantar Me he quedado con los Que te lo juro, eh Mira Mis pelos Loco Pero bueno Vamos a la próxima reacción ¿Vale? La próxima reacción Va a ser A ver, a ver, a ver A ver Que escojo aquí Este El tal de Oliver ¿Vale? O sea Me manda mensaje Y me ha dicho Hola, soy Oliver Te quería pedir un favor Pichetita Eh Mi Tema se llama Oliver F V C K Y Quería Que reaccionaras A mi tema Por favor Tengo 15 años Y soy de Argentina Besos Y yo Besos a ti Oliver Y nada Vamos a ver Este tema ¿Vale? Voy a poner aquí Oliver Oliver F V C K A ver si sale Si sale Vale Eh O sea Oliver Voy a reaccionar A tu tema Tienes 15 años A ver lo que Puede Un chaval De 15 años Hacer O sea Es impresionante Hay muchísima gente Que con esa edad Ya sabe hacer Muchísimas cosas Mejores que yo Que tengo 18 ¿Vale? Y seguramente Que Voy a flipar Porque No sé Me está dando Como una cosilla De que Sonia Vas a flipar Así que Empezamos Dentro de 3 2 1 Y Ya Hostia Que estilo Acco Tienes Eh En verdad Tiene un estilo Loco ¿Lo estáis viendo? No me conocen Ando Enseñando Soy un mago Me lleve Y termine Coronado Bajo Y termine No me conocen No confiaron Yeah Que no confiaron Yeah Que no confiaron Dice 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 Hostia Con Eh Dato importante Tiene 15 años ¿Vale? Joder Mejor que Muchísimos De otros Cantantes Oliver Eres La Leche Tiene Que Nueva Mierda Cumpo Crema Sigo En recta Ejemplo De Otro Planeta Mueva Tiene Nueva Nueva Mierda Cumpo Crema Tiene Tiene Otro Planeta Tiene Colón No Me Me Conocen Olé Me Enseñó El dedo Y Todo Vamos A ver De Verdad Que Habéis Pensado Que Habéis Pensado Mis Suscriptores Son La Hostia O No Son La Hostia Me Viste Es Que No Paran Grabo Y Pasa Todo El Mundo A ver Son La Hostia O No Son La Hostia Joder Son La Hostia Que De Verdad Vale Si Queréis Si Queréis Si Queréis Pero Solo Si Queréis Más Vídeos Reaccionando A Temas De Mis Seguidores De Mis Suscriptores De Mi Corazoncito Darle Muchísimo Apoyo A Este Vídeo Darle Muchísimos Likes Compartirlo Por Favor Compartirlo Con Y Si Yo Veo Que Está Siendo Muy Compartido Y Os Está Gustando Muchísimo Este Tema De De Vídeos Voy A Traer El Reaccionando A Mis Seguidores Two O sea Dos Y Ya Está Para Que Yo Sonia Me Quede Con Los Pelos De Punta Mejor Que Hoy Así Que Es Eso Un Beso Para Todos Darle Muchísimo Apoyo No Os Olvidéis De De Seguidme En mi Instagram También Vale Arroba Bitxetita Y Eso Hasta Mañana Weits